Por favor, guarden silencio para que puedan escuchar. Torneo Jaque Mate con más de 120 niñas y niños compitiendo. El ajedrez es el deporte ciencia que aún sigue teniendo bastantes adeptos, sobre todo en la juventud. Este viernes por la tarde se reunieron alrededor de 120 niñas y niños entre las edades de 6 a 17 años en el Auditorio Rubén Darío de la UAM. Tenemos alrededor de 100, 120 estudiantes. La idea es que los muchachos pongan en práctica su conocimiento, lo que es el pensamiento lógico. En lo que es el ajedrez, deporte ciencia como tal. Y muy importante que ahora lo tenemos incluido en las clases de educación física. Este torneo de ajedrez organizado en conjunto por el MINET, Ministerio de Educación y la UAM se titula Jaque Mate, donde tuvo la participación de 20 colegios con niños de 6 a 12 años de nivel primaria y de 3 a 14 años nivel intermedio y de 15 a 17 años nivel juvenil. Lo organizaron muy bonito, la verdad, me estoy encantado. Ya con solo el primer juego que ya llevo, ya con haber ganado hoy sobre, pues, de sentirme que me gustó bastante la actividad. Yo, aunque pierda la que viene, quién sabe, yo quiera, ¿no? Ya me voy contento, pues, porque me gustó bastante como lo organizaron todo el evento. Es muy entretenido, la verdad, y algo que a nosotros como ajedrecitas nos gusta hacer y nos motiva a seguir adelante. Este juego fue mi primera ronda y, pues, la sentí bien. Muy bien, porque así nos ayudan en nuestro desarrollo, tanto mental como físico, y nos hacen pensar mucho en qué movimiento vamos a hacer y qué estrategias podemos realizar. La UAM está realizando varios eventos deportivos al mes y el MINET también se une para el desarrollo del deporte a nivel escolar. Desarrollar, digamos, el concepto, concepto, digamos, de la vida, ¿no? Es decir, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, la innovación, porque a nosotros le toca innovar en el tablero, el desarrollo de la imaginación, la capacidad analítica, la capacidad para poder adelantarse los acontecimientos. Es decir, te da una serie de ventajas y te facilita, además, la comprensión. Los estudiantes se mostraron muy contentos con la iniciativa de este torneo y, aparte de jugarlo en sus celulares o dispositivos, también lo disfrutan de jugarlo compartiendo con otros niños de sus mismas edades. Para Cancha Abierta le informó Eduardo Chang.